En una fiesta hay un medio de rubias, la mitad son rubias, un tercio de morenas y el resto, que son 80, son pelirrojas. ¿Cuántas se quieren liar con José Luis? Todas. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuántas chicas hay en total en la fiesta? Voy a ver. Entre las rubias y las morenas serían un medio más un tercio. ¿Vale? Un medio más un tercio, hago mínimo como un múltiplo, que es 6. Entonces, 3 sextos más 2 sextos son 5 sextos. Entonces, ¿qué fracción representan las pelirrojas? Si entre todas menos las pelirrojas son 5 sextos, todas las chicas serían 1 menos 5 sextos. Es decir, un sexto serían las pelirrojas. ¿Vale? ¿Qué? Sería lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Un sexto de pelirrojas. Entonces, si un sexto son pelirrojas y son 80, para calcular el total de personas hay que multiplicar 80 por la fracción inversa de esta. O sea, que habría 480 chicas en la fiesta, que todas se querrían liar con José Luis, obviamente. Esto también se puede ver de otra manera. Si el conjunto de chicas está dividido en 6 partes, 2, 3, 4, 5, 6, y una parte es 80, en total habrá 80 veces 6, o 6 veces 80, que son 480 chicas.